A mañanera. Este lunes, en la conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a la gente por haber participado en la marcha que encabezó este domingo. Bueno, pues estoy muy contento, feliz y sobre todo muy agradecido con la gente, con todos, porque se volvió a dejar de manifiesto la bondad, la generosidad, la solidaridad de nuestro pueblo. El mandatario mexicano anunció que hoy se reunirá con el secretario de Agricultura de Estados Unidos, Tom Bilsack, para analizar el tema de la inflación en alimentos. Hoy tengo reunión con el secretario de Agricultura del gobierno de Estados Unidos. Vamos a tratar asuntos relacionados con esto. López Obrador anunció este lunes que se está en pláticas para aumentar el salario mínimo en 2023 y hay voluntad para que así sea. Pues está en pláticas. Lo ideal es que se acuerde por consenso, que lo acepte el sector empresarial, el sector obrero y haya acuerdo con el gobierno y dije que ronde alrededor del 20. Vamos a ver. Sí, sí hay voluntad. El jefe del Ejecutivo aseguró que tanto industriales como comerciantes están cumpliendo con el plan contra la inflación que se firmó con la iniciativa privada y el próximo lunes se dará un balance de este programa. Y el próximo lunes vamos a presentar un informe del plan antiinflacionario en alimentos. Les adelanto que estamos muy satisfechos con la actitud de industriales y de comerciantes. Nacional. Este domingo 1.2 millones de personas marcharon desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo en la marcha convocada para conmemorar los cuatro años de la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. El recorrido duró aproximadamente seis horas. El mandatario mexicano avanzó acompañado de la japa de gobierno, Claudia Sheinbaum, Adán Agustó López y del canciller Marcelo Ebrard, aunque posteriormente el titular de Relaciones Exteriores avanzó solo con su contingente. En una parte del trayecto, Ebrard fue agredido. Un video que circula en redes registró el momento en el que un objeto le cae sobre el rostro, obligándolo a quitarse los lentes. Al llegar a la Plaza de la Constitución, el presidente López Obrador emitió un discurso en el que proclamó que su legado de gobierno deberá definirse como humanismo mexicano.